¿Qué pasa chicos? Estamos aquí en un nuevo tutorial en el que os ayudaré a instalar los patches para Battlefield 2. Ya que Battlefield 2 se ha empezado a actualizar, sí, sé que Battlefield 2 es un juego del año cataply, pero bueno, para empezar necesitamos el Battlefield 2, así que os dejaré en la descripción, como veis aquí, un link a mi vídeo de YouTube que subí como descargar el Battlefield 2. Si no lo has visto, pues va a mis vídeos o ve a la descripción. Y bueno, aquí tenemos el Battlefield 2, si no tenéis el acceso directo, vais a inicio, equipo, disco local, yo por ejemplo es el C, Programas File, EA Games o Battlefield 2, o donde le eches la vayáis instalado. Bueno, yo lo tengo aquí abierto. Bueno, vamos a necesitar la carpeta, ¿vale? Lo necesitamos craqueado, así que necesitáis craquearlo, pues ir al tutorial que os he subido al canal y que lo tenéis en la descripción. El primer programa que necesitamos es el U-Torrent, si tenéis esto, por favor, pasad esta parte del vídeo ya que, bueno, se os puede hacer cansada, aburrida, o igual mientras yo hablo sobre el U-Torrent, LOL, vale, Wild West, igual mientras yo estoy hablando sobre el U-Torrent, vosotros estáis rompiendo de la cabeza una muñeca de las Hello Kitty, yo qué sé. Bueno, vamos al link de Mediafire, que ya sabéis que ya os lo subo todo a Mediafire y RapidShare, y bueno, que tenéis el link, que bueno, vamos aquí, tin, tan, 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 y nos da el .exe para instalarlo en Windows, en Mac no suelo hacer tutoriales, pero bueno, le dais a descargar y siguiente, siguiente, acepto, instalar. Y bueno, nos vamos a RapidShare, el link de RapidShare de U-Torrent nos lo cargará automáticamente y nos lo descargará automáticamente, por lo tanto voy a cancelar la descarga. Bueno, bueno, vosotros ya sabéis, siguiente, siguiente, aceptar e instalar. Ya sabéis que es todo fuera de virus, o sea, si os salta el virus, pues me decís y os diré a ver por qué es, yo que sé, tenéis un antivirus que lo usan los abuelos para no meterse en petanca.com, yo qué sé si existe esa página. Pero bueno, chavales, ahí tenemos el Winzip por Mediafire, que también vamos a necesitar el Winzip, el Winrar, el 7zip, cualquier programa para descomprimir archivos, ya que vienen comprimiditos. Y bueno, descargáis el Winzip, siguiente, siguiente, aceptar e instalar. Y bueno, aquí tenéis, le dais a RapidShare, desde RapidShare le das a saltar publicidad, bueno, sí, 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 salta, salta. Y nos lo descarga automáticamente sin que le tengamos que dar nada. Os recomiendo que primero probéis el Mediafire y luego RapidShare. Lo siguiente, bueno, tenemos los parches, parche 1.5, parche 1.4.1, y luego el render de X9, que suele ser un problemilla que tenéis algunos con el PC, que bueno, ya que estamos, pues vamos a instalar. Lo primero de todo, vamos a instalar el parche 1.4.1 o el 1.5, ¿vale? Yo lo que voy a hacer, lo primero de todo es descargar todos, ¿vale? O sea, los descargáis todos y bueno, este link, ¿vale? No viene Mediafire y RapidShare porque no es mi link, ¿vale? Me he metido a un post que tenía un chico y bueno, que no podía subir el archivo del parche 1.4.1 porque uno ocupaba mucho y segundo, Mediafire y RapidShare no me dejaban. Y bueno, le dais a saltar publicidad y os iréis a su página, pero bueno, os dejará ahí descargando el Battlefield 2 directamente, ¿vale? No es que le tengáis que descargar ni nada, pero bueno, es sin más, es muy sencillo. Luego, el siguiente parche que debemos descargar es el 1.5, ¿vale? Como podemos ver aquí y a ver si me deja, ahí está, Control-C, Control-V o le dais clic para ponerlo. Y lo tenéis en Mediafire, que bueno, os recomiendo que primero miréis Mediafire, siempre os recomiendo que primero miréis Mediafire ya que RapidShare no me fío mucho. Pero bueno, RapidShare, aquí lo tenéis, nos ha bloqueado el URL porque hemos visto demasiados, pero bueno, le damos a continuar, continúa. Y bueno, que tenéis en Mediafire el Battlefield 2, parche 1.5.0. Y bueno, no es un .exe, es un .torrent que luego lo meteremos en el torrent y nos lo descargará. Ya que ocupaba un giga, dos gigas casi y no se puede subir a internet. Bueno, de ese Battlefield 2, por RapidShare, la de esa alta producida, no lo descargará automáticamente. Y primo, nos lo ha descargado. Y bueno, para aquellos que tienen un problemilla en el que les sale, pues yo que sé, botones aleatorios por la pantalla, que no sé ahora mismo qué botones, pero bueno, vamos a descargar el render de X9 y si no os aparece, descargarlo por si acaso, ya que bueno, optimiza el render de Battlefield 2. ¿Qué es optimizar? Pues como que va menos lag, va más fluido, bueno, cosas así, ¿no? Por favor, esperéis, ¿qué dices? En serio, tengo que esperar tanto tiempo. Ah, vale, joder, qué susto. Si os pone eso, le dais a recargar y ya está. Bueno, aquí tenéis el Battlefield 2, el render de X9, que lo tenéis en Mediafire, descargamos directamente, es un .zip que tenemos que descomprimir con el WinRar 7-zip o WinZip. Le dais a download y ya está. Y luego aquí tenemos desde RapidShare, que bueno, nos llevará directamente al link, nos lo descargará automáticamente, le damos a cancelar y toma ya. Y bueno, tras haber descargado todo esto, podemos cerrar el explorador, podemos cerrar los links, guardad, y podemos cerrar todo lo que queráis. Pero bueno, hemos descargado el render de X9, hemos descargado el Battlefield 2 patch 1.50 y hemos descargado... ¿qué más hemos descargado? Ah, sí. Y el 1.4.1, ¿vale? O sea, este no estaría. Y ahora, lo que tenemos que hacer es, este punto torrent, le damos doble clic o clic derecho a abrir y le dará la X. Pero bueno, aquí está el Battlefield 2, no os preocupéis, ¿vale? Que lo tenía que volver a descargar. Y ahora tenemos el Battlefield 2 patch 1.5.0. Esperamos a que se complete, ¿vale, chavales? Y le damos doble clic. Nos llevará a la página, bueno, a la carpeta donde se ha guardado y aquí habrá este archivo, que yo lo he movido sin querer, lo siento mucho, sé que no tenía que haberlo hecho, que nos dejará este archivo que ocupa 2 gigas casi. Por eso, pues os lo he pasado por un torrent para que no tengáis que descargar, ya que algunos tenéis un internet lento o a veces os tenéis que ir de casa y no podéis poner a descargar... Bueno, ya podemos borrar el punto torrent y nos quedamos con el patch 1.5.0, patch 1.4.1 y el render. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es el patch 1.4.0 no sé qué, extraer aquí con el winrar o winzip, extraer aquí y lo voy a dar con el winzip para que nos lo ponga así, bueno, y como he subido el winzip, pues voy a usar el winzip. Y luego aquí le damos winzip otra vez, extraer aquí. Este igual nos tarda un poquito más el patch 1.5.0, ya que ocupa, como ya os he dicho, 2 gigacas. Luego lo que debemos de descomprimir es el render de X9 también, o sea, os recomiendo que lo pongáis los tres así, ponéis los tres así en una fila de otro y esperamos a que se descomprime... Pumba, 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 timoni, pumba, timoni, pumba, pumba, pumba. Bueno, mientras se descomprime, voy a poner el vídeo en pause y ahora vuelve mucho, ¿vale? Estoy otra vez aquí, bueno, veis que igual el PC vaya un poquito lento porque, bueno, a la hora de descomprimir el 1.5, ya os he dicho que ocupa 2 gigacas, o sea, flipas lo que ha tardado en descomprimir eso, pero bueno, ya podemos eliminar el .zipeste, el .zipeste y el .zipeste. Parece que digo zipeste, que no sé lo que... ¡Que se me haya pillado, Kiyo! ¿Por qué se me haya pillado? Venga, que estoy en un tutorial, coño, ya... A ver, .zip y .zip. Y bueno, 2.44 GB a la basura. Sí, porque yo lo valgo así, sin más, pepando, sí, recicla, venga. Titori, tori, tori... Adiós. Bueno, y bueno, aquí tenemos, nos ha descomprimido también el 1.5, un enlace directo a la página oficial, ¿eh? Y bueno, un archivo de texto en inglés que, bueno, si lo queréis abrir, pues abrirlo, pero no sirve para nada, o sea, lo podéis eliminar como voy a hacer yo. Bueno, ahora lo que tenemos de hacer es volver a la carpeta principal de Battlefield 2 y el render de x9.dll, moverlo a la página. Así, sin más, con dos cojones. Y nos dirá que lo movamos y lo reemplazamos. Le damos a continuar y, bueno, esto nos arreglará a la hora de meter los parches y demás, errores que suele haber, ¿sabes? Problema. Pues eso. Pues eso. Pues eso. Pues eso. O sea, ocupados con 93 gigas. Venga, hombre, que te peto el bordo. Bueno, mientras tanto vamos a ejecutar el patch 1.1, 1.4.1. Bien, 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 ya se ha movido, ya se ha movido. Venga, vámonos, 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 se me ha quedado pillado el PC, piriri, 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 bueno, ya se ha movido. Seguimos un segundo, se está ejecutando el 1.4.1, 1.1. Y a ver, da igual dónde lo ejecutéis, ¿vale? No lo tenéis que llevar a la carpeta principal y ejecutar. Ahí está, el tiburón, se la llevo. Bueno, español, corea, no. Y bueno, le damos a siguiente. Y bueno, chavales, debéis elegir el mismo idioma que elegisteis al lado de elegir el battle. Hablaba de instalar Battlefield 2. No siento mucho por esta cosa, pero bueno, me peto el PC y tuve que repetir un par de cositas. Pero bueno, estamos en el patch 1.1, le damos a siguiente, le damos a instalar. Y bueno, pues nos instalará el patch 1.4.1. Tenemos que esperar a que nos instale. Y bueno, mientras se instale, ya sabéis, voy a parar el vídeo y ahora volvemos, chavales. Bueno, chavales, una cosita que os quería decir. Nos saldrá una pestañita algo tal casi, ¿vale? Dejamos que el de abajo progresa hasta el final y le podremos dar a OK, ¿vale? Luego lo empezaré. Pero bueno, no le deis a cancelar ni de palo. Bueno, chavales, aunque hay momentos en los que se pare, ¿vale? Tenéis que dejar que se actualice al máximo, ¿vale? Y luego ejecutamos el patch 1.5.0. Y bueno, obviamente este ocupará, o sea, ocupará, aparte de ocupar, y tardará quizás un poquito más en instalar, ya que este patch es el que más, el patch más grande de todos que necesita el 1.4.1 previamente, ¿no? Pero bueno, esperamos un segundo a que nos... Dale mamasita, taca, 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 taca. Vamos, por favor, que estoy en un tutorial que me estás jodiendo ya. ¡En serio, tío! Está recargando, recargando. Aveli. Y bueno, nos creará, yo no he terminado al final de instalarlo, pero nos creará un millón de archivos aquí y luego nos creará también archivos en mods, una carpetita, una carpetita que sirve para meter mods en Battlefield 2 y bueno aquí Battlefield 2 y aquí pues os salen las cosas vale, yo no he instalado el 1.4.1 porque no quiero el Battlefield 2 vale, pero bueno vosotros termináis de instalarlo como ya os he dicho antes y bueno a ver cuando se abren 1.5 volvemos, bueno chavales este programa no abre no entiendo por qué pero es mi pc vale que está ardiendo vale es que si ponéis la mano el ventilador es que os quemáis la mano pero bueno chavales tras haber instalado el Battlefield patch 1.4.1 que ya hemos visto como se instala el Battlefield patch 1.5.0 es igual, es idéntico a la instalación del 1.4.1 lo que pasa es que bueno aquí me pone administrado si te permito y bueno chavales le dais a instalar y esas cositas y lo instaláis directamente vale entonces podréis meter en todos los servicios, ahora justo te abres ahora te abres batracio de mierda, bueno le dais a español en el mismo idioma que habéis elegido con todos los patch y todos el Battlefield 2 y bueno pues jugáis en los servidores. Quiero aconsejar ya tienes una versión instalada más moderna, aceptad vale, bueno eso es porque no he terminado de instalar el 1.4.1 vale, tenéis que instalar el 1.4.1 y luego instalar el 1.5.0, si no no podréis instalar el 1.5.0 si previamente no habéis instalado el 1.4.1. Quien me haya entendido esta frase por favor que me lo pongan en los comentarios. Así que bueno chavales espero que os haya gustado, si queréis saber cómo se instala el Battlefield 2 os lo dejo en la descripción, botéis like favoritos, suscribiros si no estáis y nos vemos en un próximo vídeo chavales, un saludo a todos y hasta la próxima, adiós, nos vemos en un próximo tutorial, blog, gameplay o un directo, ¡adiós!